Bueno, tercer piso del MAC, nos encontramos acá entonces otra vez con Gustavo, el director del MAC, nuestro gran amigo, Nirma, nos dijiste, ¿no? Sí, Nirma Zarate. Bueno, entonces veamos qué tenemos aquí. Bueno, Nirma, para todos nosotros, sobre todo los que fuimos sus alumnos, fue una persona muy significativa porque, pues a diferencia de muchos maestros y sobre todo en esa época, pues había muchos secretos en el arte. Ella era la maestra que no se guardaba secretos, era muy cercana a los alumnos, nos contaba cómo se hacían las cosas, siempre la vimos, por lo menos yo la recuerdo, siempre alegre, siempre activa, dinámica y pues eso fue algo que nos marcó creo que a muchos. Muy generosa, yo llegué a tenerla también de maestra y profesora de serigrafía en los talleres de la Universidad Nacional. Entonces con ella, pues aprendimos muchísimo serigrafía, cosas experimentales también y gracias a Armando Chicangana, con quien tuvo un taller de papel, de fabricación de papel que se llamó Sepia, en los años 90, pues él guardó ese archivo personal, histórico y hay piezas, digamos como esta escultura que yo nunca la había conocido, es una escultura que prácticamente para mí es como un autorretrato que hizo ella en su época de estudiante en la Universidad Nacional, por eso la incluimos, yo no la conocía, pero no figura en ningún libro, en ninguna parte, pues sabemos que es de ella porque lo firma Nirma, y es madera, talla de madera, como si fuese bronce. Sí, muy bien hecha, me imagino que en ese momento tuvo de maestros a alguien de esa escuela de Ramón Barba o el mismo Ramón Barba, no sé, porque ella estudió también en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes, como al mismo tiempo, ella tuvo como dos títulos. Y acá tenemos una selección de ese archivo fotográfico que pues es muy significativo porque la vemos a ella dibujando, tomando apuntes, también una faceta que no le conocía yo, ella le encantaba el esquí acuático, era miembro de un club de esquí, bueno y además de eso, pues tenemos muchos de sus procesos interesantísimos aquí en el Museo del Greco en Toledo, con Diego Arango, que fue su pareja durante muchos años. Y empieza, y figura claro en el taller 4 Robo. Claro, en el taller 4 Robo, aquí está Jan Grande, que también formó parte del taller 4 Robo, está Diego Arango, está Álvaro Barrera, está Nirma, que se movió para la foto porque era foto de Foto Agüita, esto es el Parque de Santander y atrás el Banco de la República. Ahí se instalaban los Foto Agüita. Exacto, y aquí hay una persona que no hemos logrado identificar, también las otras dos artistas o amigas, no las identificamos, pero esta foto pues es muy significativa, junto con esta fotografía del mural que ella hizo para el Sindicato de Trabajadores de Antioquia. Y esto más o menos en los finales de los años 80 o mediados de los 80, igual que esta foto donde ella está con Héctor Abad Gómez y con su familia en Medellín, me imagino que en la misma época porque tenía como el mismo peinado cuando hizo el mural y bueno, lógicamente antes de que asesinara a Héctor Abad. También está muy bella porque tenemos aquí Spaz, Nirma, Dios Corides, el maestro Rayo y nuestra querida compañera que dirigió la maestría en museología Martica con Barisa, en Roldanillo. Y aquí hay otras imágenes pues en Medellín, acá cuando ella estuvo visitando Japón, cuando estuvo en China, y varios de las cosas que hizo ella a nivel pues internacional, aquí su grado de maestra en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí está Riveros también. Aquí está Riveros, sí. Y también Villanizar. Llamir Villanizar, Sarita Bello, Álvaro Barrios, Santiago Cárdenas, Jean Grandi, Maripaz Llamillo, Lockhart, no sé quién es y este señor tampoco me acuerdo quién es, pero esta fue la fundación del Museo de Arte Contemporáneo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta, eso es como el año 85, que es la misma foto acá en un evento especial cuando ellos donaron una obra para la fundación del museo allá en Santa Marta. Excelente. Estos son los papás de Nirma, Nirma en su juventud, en su casa con unas compañeras del colegio de la presentación y aquí acá al recibir su grado en Nueva York, en el Instituto Prat, estudió en el Instituto Prat, este también es muy bonito porque es un agradecimiento de todos los colegas cuando ella se pensionó, entonces aquí vemos la firma de Luis Paz, de Clavijo, de Gelbes, de Riveros, de Valdino Arriaga, bueno de muchos de los que fueron nuestros profesores ahí en la Facultad de Artes, esto fue en el año 1996 y aquí exposiciones de ella en el Museo de Arte Moderno con el lanzamiento del libro con el poeta Jorge Rojas, la participación de la escultura en papel en el Salón Nacional de Artistas, todo su proceso. Excelente. Y acá pues lógicamente una de sus obras más conocidas que es el famoso tríptico de agresión a Vietnam, que dentro de las investigaciones que hicimos, bueno esta era la copia personal que ella tenía porque esta nos la donó Armando, entonces tiene un valor muy significativo para nosotros porque era la copia que ella dejó para ella. Claro, porque nuestro Museo de la Nacional tiene también, pero esta es la copia artista de ella, porque ni siquiera está firmada, ni siquiera tiene el número de serie, nada de eso y pues según hemos ido averiguando, esto no se sacó de una sola vez, se sacó por pedazos, entonces lo primero que se hizo fue esta imagen, luego como a los seis meses fue evolucionando también la guerra y entonces ya hubo el levantamiento, la respuesta digamos de la insurgencia y se fue entregando más el dólar y luego como un año después sacaron esta cuando ya era cercana a la victoria del pueblo vietnamita. Ah, increíble, porque uno pensaría que era, o al menos yo pensaba que todos sabían Yo también pensé lo mismo porque siempre, pero realmente fue una secuencia, ¿no? Quedado entre los acontecimientos, el devenir de la guerra y el conflicto en Vietnam. Exacto, otra serie que fue muy importante para ella, ella tenía una gran sensibilidad con los niños de la calle que digamos ya en Colombia desaparecieron, pero los famosos camines, entonces ella, estos niños pues desaparecidos en las calles, olvidados de todos, esta es obra de la colección, pero estas son dos obras que tenía Armando, de hecho Armando nos comentaba que ella en un momento dado adoptó a un niño de la calle, pero pues le fue muy mal porque el niño la robó, bueno, todas esas cosas porque ya, pues era otra cosa, pero ella siempre tuvo esa gran sensibilidad por los niños de la calle, también pues todo lo que trabajó ella con los campesinos, con los obreros y este que era una muestra muy importante, digamos, de cómo veníamos hablando de que para los sindicatos, para los indígenas, entonces esto era un afiche o una obra gráfica que valía 18 pesos y se le daba a los sindicatos, los comités de defensa del indio para publicar el libro de las luchas del indio de Manuel Quintinlame, entonces por eso dice publicaciones, la rosca, pero aquí dice taller cuadro rojo, ¿no? Buenísima, no, qué emoción ver esto Gustavo. Otra regrese que tuvo ella, otra faceta fue toda esta serie de pinturas pop que hizo antes de irse para Londres, esta es de la colección, pero creo que no hay más de 10, 20 pinturas, hay algunas fotos aquí en el registro, pero pues fue todo un momento también importante de su obra antes de ir a Londres. Y este aquí es donde te comentaba que ella guardó las serigrafías de muchos de sus alumnos de los años 80, 82, 83, entonces pues ahí está Aníbal Moreno, está Quintiva, está María Morán, no, María, ¿qué fue el apellido? Bueno. Qué buenos estos, ¿eh? Pero además el hecho de que ella guarde los trabajos de sus alumnos también, ¿no? Claro. Era como una motivación que yo les decía, porque decía, si su trabajo es bueno, yo lo voy a guardar en mi archivo. Entonces yo decía, oiga, qué bueno. Uno estaba apenas en tercer o cuarto semestre cuando veía serigrafía y que ya un profesor le dijera, bueno, bueno, va a guardarlo en mi archivo. Sí, eso es un halago y sí. Bueno, este es apenas un pequeño resumen de lo de prensa, pero una cosa que no conocía yo personalmente era la importancia que ella tuvo en esos años, prácticamente al lado de Botero eran las dos principales artistas, los artistas más reconocidos de Colombia. Botero ganó el primer premio del Salón Exxon de artistas y Nirma ganó el segundo premio. Y eso hizo que pues ella tuviera un gran reconocimiento internacional, estoy exponiendo acá en Washington, estaban esto exponiendo en Alemania, en la Bienal de Itál, de Venecia, pues muchísimas de las muestras. Pero con esta exposición creo que no solamente se le rinde homenaje a una gran artista, sino que se le vuelve a reconocer el lugar que tenía, que por extrañas circunstancias que se va relegando, sí, es cierto. Es una... que qué maravilla que se vuelva otra vez a ver y a revisar la obra de Nirma. Esta es una serie muy bonita porque normalmente las serigrafías, a diferencia de la otro tipo de obra gráfica, no tiene relieve, pero ella en estas introduce varios relieves, se lo vemos acá, que dobla como una especie de intaglio, el arco en el borde de la silla pues está en relieve, aquí le pone ese liencillo para darle también más fuerza, lo pone con las manos y todo eso, entonces experimenta un poco más con esta parte. Y lo último es toda la experimentación que hizo ella con papel, que es su última etapa, con la fabricación de papel, esta de por sí es la última obra que ella hizo, según nos dice Armando, fue su última obra antes de morir, y aquí hay toda una serie de experimentación con el papel, con distintas texturas, con... incluso ella se volvió un poco más biomórfica, digamoslo así, volvió en cierta manera a su primera etapa, porque cuando ella ganó ese salón era una artista abstracta, después se volvió figurativa y volvió después un poco a esta abstracción un poco naturalista, tomando pues las huellas de la naturaleza, pista de algodón, esto que puede ser un paisaje, pero que también es una obra abstracta, si uno lo mira desde otra entrevista, esta es de la colección, entonces yo creo que fue todo un siglo, un poco como se muestra acá, ¿no?, este volver sobre ciertas cosas, encontrarse de nuevo, aprovechar esas nuevas técnicas, utilizar todo ese aprendizaje, que también lo vemos muy bien, de pronto podemos ver en el libro... Ah, sí, eso quería que nos pudiésemos detener un rato ahí. Sí. A ver. Este libro que es un libro arte, con poemas de Jorge Rojas, entonces ella aquí pues hace el lujo de varias técnicas, no solamente de impresión, sino también del tipo de papel hecho a mano, entonces uniendo tanto la serigrafía tradicional como el intaglio, luego mezclando serigrafía de intaglio, y hay otras partes que tiene también fotocerigrafía, la vamos a ver un poco más adelante acá, entonces tiene fotocerigrafía e intaglio porque también tiene algo de relieve, igual acá, y acá un poco más intaglio, la fibra como tal, entonces el libro resume, en cierta manera, sus mismas búsquedas, ¿no? Sí. Otra fotocerigrafía. Ok. Muy lindo, ¿no? Sí. Y también mezclado con intaglio acá. Relieves. ¿Qué tal esa atmósfera? Sí. Espectacular. Wow. Ya está ya objeto mismo. Sí. Del 86. Sí. Eso fue cuando hizo esta exposición en el Museo de Arte Moderno, que se llama Huellas, papel hecho a mano. Pues qué agradable recorrido, mi querido Gustavo. No, no. Vestazo crítico. Maravilloso. Bien estar con ustedes. Gracias por ver el video